La última información sobre K.R.M. Bursin del Office in the Air que sacude al mundo entero. Inesperado. No se trata de un personaje improvisado ni rescatado luego de una enorme polémica. K.R.M. Bursin se ha preparado bastante para convertirse en actor. Tuvo una vida bastante peculiar, puesto que tenía que mudarse junto a su familia desde muy pequeño por los negocios de su padre, aunque eso lo ayudó a manejar varios idiomas. ¿Qué es K.R.M. Bursin? En 2013, el actor comenzó a mejorar su carrera en Turquía con Zeynep, buscando a su padre, en la que dio vida a Keren Sayer, el primer papel principal que le tocaba. Logró mucha más influencia un año después, gracias a la serie, Cuestión de Honor, pero nadie podrá negar que el éxito verdadero fue gracias al Office in the Air. ¿Qué es K.R.M. Bursin? ¿Qué es K.R.M. Bursin? La química entre los personajes y la historia que conectaba con el público les dio fama internacional y les abrió a ambos las puertas ante el mundo. Gracias al Office in the Air, a Keren Bursin también le tocó no sólo desarrollar proyectos en Turquía, sino también fuera de su país, por ejemplo, en España. En este tiempo, los réditos económicos del intérprete aumentaron considerablemente. ¿Qué es K.R.M. Bursin? Actualmente, este galán de novelas cobraría unos 4.000 de dólares por episodio de una producción otomana. A eso hay que sumarle también que mensualmente recibe otros 2.000 de dólares y al año su ingreso anual bordearía el millón de dólares. Por el momento, está incapacitado para trabajar porque se tiene que recuperar de una hernia discal por la que tuvo que ser operado, pero está claro que eso no es ningún problema económico para él. Mucho mejor. Keren Bursin no estuvo tan bien antes de la operación. Sin embargo, ahora, se recupera favorablemente y hasta apreció en la reunión privada por el cumpleaños de su mánager, Gunfer Gunaidin.